Música Continuando con este programa vamos a solicitar la presencia quienes conforman y son los integrantes del consejo directivo Canirac 2016-2017 y si me hacen el favor, al irnos mencionando a cada uno de ustedes, si pueden pasar aquí al frente por favor invitamos al presidente de Canirac Francisco Lizárraga Sánchez de la misma manera al vicepresidente general Oscar Julián Tirado Villanueva al secretario Jorge Armando Lizárraga Angulo a Juan Enrique Velázquez Espinosa Tesorero al asesor del presidente Ricardo Jesús Velarde Cárdenas a don José Ángel Cruz Tirado, presidente vitalicio repetimos a todos los que estamos invitando a que pasen aquí al frente por favor bienvenidos, gracias al vicepresidente de afiliación Luis Miguel Trendón Mallorquín al vicepresidente de gastronomía Julián Portugal Díaz de la misma manera invitamos a José Alfredo Gómez Rubio Lemenmeyer vicepresidente del centro histórico invitamos a que pase también a Marino Maganda Pacheco vicepresidente de capacitación Oscar Palacios Gómez vicepresidente de prensa y comunicación aquí al frente invitamos a Miguel White Cohen vicepresidente de relaciones públicas a Mauricio García Fletes vicepresidente de zona dorada invitamos al consejero Pedro Tirado Osuna igual pedimos por favor que pase al frente a nuestro amigo Marcos Osuna Tirado vicepresidente de turismo rural y pasar al frente también a José Ibra Tureña Trujillo vicepresidente de grupos y convenciones somos muchos pero ahorita nos acomodamos y por supuesto también la presencia de mujeres en este escenario con nosotros por favor Cintia Yadira Ibarra Gallegos consejero bienvenida Cintia acá si nos estás con ellos aquí abajo por favor y también a Mauricio Amed Arias consejero quiero invitar a este escenario a que nos ayude a hacer la toma de protesta a Jorge Jaime Esquerra quien viene en representación del secretario de desarrollo económico Francisco Lavacido muy buenas noches la verdad es un honor en representación del secretario de desarrollo económico el licenciado Francisco Lavacida Gómez de la Torre manda la protesta a este nuevo consejo directivo de Canirac delegación Mazatlán sabemos el gran esfuerzo que han hecho y que han hecho siempre todos ustedes los restauranteros y el ejemplo que están poniendo en lo que es el desarrollo económico para todo el estado de Sinaloa sin más freámbulos les comento y les digo a todos protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Cámara Nacional de la industria de restaurantes y alimentos complementados delegación Mazatlán si así lo hiciera que la sociedad los premie y si no fuera así que la industria restaurantera de Mazatlán y la sociedad se los demanda felicidad muchas gracias y a todo tu equipo la verdad y es un honor y abrazo mucho mejor gracias 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 por ver el video.